Sí, sí, una pizza de la pesada, pan de queso, un pan especial, pizza distribuida para hoteles de aquí en la región, un par de bolillo, también, el passion, mis otros bebés, ¿la pizza que llevo? ¿Ya la viste? Bueno, si va con el centro que llevo. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video.